Y capturo la que empieza a florecer La sostengo entre las manos, más que alarma Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir Si la vida se sostiene por instantes Y un instante es el momento de existir Si la vida es un instante, no comprendo Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir Bien, equipo uno, equipo dos Cuando diga uno, lo cantan a su uno ¿Ya te diste, eh? Me encantó ¿Por qué está la venta? ¿Por qué está la venta? Acá la voy a buscar la venta Claro, muy bien ¿Equipo uno? Equipo dos Cuando diga todos, pues vamos a volver ¿Está bien? Vamos, listos Uno Soy vecino de este mundo por un rato Y hoy coincide que también no estás aquí Coincidencias tan extrañas de la vida Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir Si me abrigo con la mente en los espacios Y si quiero a mis ancestros, no hay que volver Y si quiero a mis ancestros, no hay que volver Agobiado me detengo y no imagino Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir Si en la noche me entretengo en las estrellas Y me capturo la que empieza a florecir Tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir Si la vida se sostiene por instantes Y un instante es el momento de existir Si tu vida es otro instante no comprendo, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir, tantos siglos, tantos mundos, tanto espacio y coincidir. Gracias por estar aquí.